La opinión de un hombre, el almirante Yamamoto, era que Estados Unidos era un gigante dormido, había sido educado en Estados Unidos y conocía su capacidad industrial. El resto de los líderes militares de Japón no compartían esta opinión, tuvieron éxito contra China. Erróneamente creyeron que la guerra sería corta y dulce, creían que Estados Unidos no tenía estómago para una guerra larga y que pediría la paz desde el principio. No escucharon a Yamamoto, Yamamoto siguió con el plan a pesar de sus dudas, resultó que Estados Unidos sí tenía estómago para una guerra larguísima y fue el poderío industrial de Estados Unidos el que superó a los japoneses.